Si, tu como hay un vestigio que hay afi? ¿Cosa? Ella es que me caricona que ella o mamá de caca y cancha. Si, que pauta. ¿Qué es lo que hay que cancha? Muñe, si, no. No, 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 no. No, 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 no. Si, por el nacimiento, tiene la abuela. Llero de lalica. Sí, que es una gran abuela. Escuché Gracias por ver el video.